A veces pasa que te equivocas y lo pagas caro, pero son pruebas de la vida Es Santa RM, 2011, con el Néstor, Ciudad Juárez, San Ogales No sabes cuanto me duele que fui yo, la persona que no supo valorar La que te hizo llorar y llorar y no puedes perdonar El dolor me atraviesa como bala, buscarte en otros brazos no se puede porque ninguna te iguala No, es imposible, tu voz se quedó grabada en mi mente, amor Y es increíble que ante mis ojos tenía todo y no lo pude ver El volver ya no existe, no sé cómo te pude perder, la herida crece más Al ver tu foto, al verte en mi recuerdo, te aceptar que tú ya eres feliz con otra es una lástima Que de los errores se atende y que en mis ojos hay un te extraño guardado en cada lágrima y en páginas Llevo mil veces tu nombre escrito, con un perdón a un lado y abajo un te necesito Y un postrada, donde dice cuánto me arrepiento Y un título, que te dice mi amor lo siento Debería saber que contigo lo tuve todo, ni lo dejé escapar pues fui muy tonto No me di cuenta que tú eras lo que buscaba Y terminé con lágrimas sobre mis páginas, tras mis letras Gritan te quiero, gritan de amor te necesito ya no puedo Gritan no puedo más amor perdón Atentamente mi corazón Ok He dicho demasiadas cosas Pero jamás te he dicho lo siento Jamás Te he dicho lo siento No me di cuenta que tenía todo hasta que te perdí Ayer te di con él, te juro que sentí que el corazón es tallado en diez mil pedazos Al saber que ya no estás conmigo y tienes otros brazos Otros labios que te besen, un amor sincero No es imbécil que jamás dijo Te quiero Quiero que sepas cariño que me di cuenta muy tarde Que contigo tenía todo y soy un cobarde Por no decirte la cara mi amor lo siento Que fue un patrón, un charlatán de todo mi arrepiento Es por eso que te escribo esta carta y no espero tu perdón Solo que sepas lo que sientes De maldito corazón, adiós amor No te preocupes que no voy a molestarte Si te ataste de esas tardes de los martes Todas las noches rompo las cartas que me escribiste Y vuelvo a armarlas para no olvidar que un día exististe Duré saber que contigo lo tuve todo Y lo dejé escapar pues fui muy tonto No me di cuenta que tú eras lo que buscaba Y terminé con lágrimas sobre mis páginas Y ahora mis letras Gritan te quiero Gritan mi amor te necesito ya no puedo Gritan no puedo más Amor perdón Atentamente Mi corazón Mi corazón escribe Y yo Tan solo la deleito De Santa RM Desde Nogales Con el Néstor Malvivientes De Ciudad Juárez Oye Disculpa mis ofensas Pero solo me entiendo Te amo Perdóname De Ciudad Juárez De Ciudad Juárez De Ciudad Juárez Gracias.